En el 1848, subtitulada María Teresia, recibe su nombre de la suposición de haber sido escrita para celebrar la visita de la emperatriz austriaca al castillo de Sterhazi, donde permanecía tres días en el otoño de 1773. Debido al carácter oficial y protocolario típico de la sinfonía Sendo Mayor, durante mucho tiempo se creyó que fue esta la obra compuesta para el acontecimiento, pero el hallazgo de un manuscrito más antiguo, aproximadamente de 1769, derribó la hipótesis, habiéndose podido comprobar en fechas recientes que la sinfonía que conmemoró la ocasión fue la que actualmente ostenta el número 50 de la serie, obra escrita igualmente en esa tonalidad. La sinfonía que hoy nos ocupa, 47ª en el orden efectivo de la colección, se halla instrumentada para dos oboes, fagot, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerda. El alegro inicial es una sugerente confrontación entre los elementos propios de la retórica cortesana y ceremonial, ejemplificados por la insistente fanfarea de apertura y el tipo de lenguaje específico que Haydn abordaba en esta fase productiva. La correspondiente al estilo, Sturm-Dagang, y su consabida tendencia a un dramatismo casi betoveniano, proclive al empleo de tonalidades menores, como sucede con algunos de los motivos derivados en el desarrollo del primer tiempo de esta obra, uno de los que mayor riqueza temática y variedad de ideas presentan en la producción de estos años. Tras la sofocada vehemencia inicial, el adagio sucesivo en fa mayor hace gala de una elaborada indolencia y una actitud serena y contemplativa en torno a una larga configuración melódica, en que, por momentos, pareciéramos asistir a una especie de nostalgia italianizante, a través de ocasionales referencias a la siciliana. El minueto, realmente espléndido en su género, es uno de los de mayor grandeza y dignidad de todo Haydn, en acusado contraste con el aspecto más reflexivo del trío en menor, que no pierde por ello un ápice de su serena elegancia. El alegro final, en forma mixta de rondó y sonata, es una página concisa y eficaz, en la que, como en el primer tiempo, los elementos de exultación palaciega conviven con la onipresente cuarta cromática descendente, el signo del dolor, tantas veces ya mencionado en estas notas. La verdadera marca de fábrica del periodo que aporta ocasionales y significativas sombras a una partitura obligatoriamente luminosa. La versión que vamos a escuchar se debe a la filarmonia hungárica, dirigida por Antaldorati. La versión que vamos a escuchar se debe a la filarmonia hungárica, la versión que vamos a escuchar se debe a la filarmonia hungárica, la versión que vamos a escuchar se debe a la filarmonia hungárica, la versión que vamos a escuchar se debe a la filarmonia hungárica, la versión que va a la filarmonia hungárica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!